Mis queridos amigos, amigas, estamos llegando ya al final del año y os quiero presentar una ensalada. Ya sabéis que yo os he dicho muchas veces que sueño las ensaladas. Bueno, pues esta parte de soñarla, después de soñarla le he hecho variaciones. Hemos pasado de una ensalada como las que hacía siempre a una que os voy a presentar de esa manera que cuando la pongáis en la mesa me dice ¿A qué restaurante de Estrellas Michelinas he encargado esta ensalada? Venga, confiesa. Pues no, la habrás hecho tú. Ya verás qué fácil es. A ver, yo he simplificado mucho los procesos. No vayamos a pensar que aquí vamos a hacer... Yo he simplificado mucho los procesos para que podáis hacer una presentación fantástica. Y eso es lo que espero conseguir. Anotadme bien los ingredientes, que empezamos. Vamos a montar este poquito nata para hacer nuestra mousse de pimentón. Bueno, hoy vamos a hacer una ensalada que nos va a dar un poquito más de trabajo que ya veréis que tampoco es tanto, porque una vez que tengamos todos los aderezos listos vamos a hacer una ensalada fantástica y va a parecer eso... Vamos, no quiero decir nada, no quiero decir nada. Cuando la veamos pensamos cómo está. Pero por lo pronto la mousse de pimentón va para adelante. Y después vamos a hacer una mousse de aguacate. Ni sal ni azúcar. Le vamos a poner. Que sepa pimentón. Bueno, y ahora deciros, aquí tengo pimentón dulce y pimentón picante mezclado. ¿Vale? Lo estoy mezclando un poquito más. Es media cucharadita de estas de cada uno de los pimentones. Y ahora a nuestra nata. Le meto esto para adentro. Y lo guardamos para cuando tengamos que ponerlo en la ensalada. Mejor está triturado en la trituradora. Calma, calma, calma. A ver, se pone... ¿Eh? ¿Cómo se pone, oye? Bueno, voy a hacer un puré de aguacate para luego añadirlo a la mousse. Está más o menos madurito. No está maduro del todo. A ver, está maduro, pero no se deshace. Es que hay aguacates que se hacen puré directamente. Que los podría triturar con un tenedor. Este no. Entonces, como no quiero encontrarme luego un trozo de aguacate en la mousse, vamos a triturarlo previamente. A ver. Vamos a montar la natita. Que nos cuesta nada. Con la varilla. No hace falta un maquinón... ¿Eh? Del quince. Me lo voy a poner ahí porque voy a necesitar apoyar esto, pero enseguida. Ahora le doy un poquito más de caña. Fijaros cómo aumenta de tamaño. Vamos, vamos, venga. ¡Alegría! A esta sí que le podríamos echar un poquito de... ...de azúcar. Y de hecho, se la voy a poner. El aguacate con un poquito de azúcar nos va a ir muy bien. A ver. Lo único que tendría que ser azúcar glass. A ver. Aquí está. Tengo un paquete... ...abierto. Porque el aguacate dulce le va a venir muy bien a esta historia. Pero nada, así, ¿eh? Esto. Esto son unos veinte gramos de azúcar, no es más. Venga. No cuesta mucho, no cuesta mucho, espero. Ahora va esta y por llevarme la contraria, tarda dos horas en montarse. No sé si echarle todo, yo creo que sí, ¿no? Un aguacate pequeñito. Bueno, lo único que es el aguacate, tampoco es que nos vaya a teñir de verde, verde, verde. De verde rabioso. Bueno, así. Ahora con estas varillas, el aguacate también se va a triturar un poquito más. Ahí. Ojo, esto se va a poder comer así, ¿eh? Esto está para hacer pasteles, ¿eh? Bueno, yo creo que con esto es más que suficiente. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar los mejillones. Estos son comprados, que ya vienen cocidos y todo. Pero nos han dejado esto aquí, este regalito, que bueno, pues es bastante desagradable de comer. Entonces me voy a dedicar tres o cinco minutitos a quitárselo a todos uno por uno, porque comer esto, ya os digo yo, que en fin, vuestros invitados os lo agradecerán. A ver, voy a cortarle esta punta de aquí. Y ahora... Mira. Una, dos, tres, cuatro, para la ensalada individual. Y esto lo vamos a poner para el resto de la ensalada. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bueno, oye, pues esto no lo vamos a dejar. Esto lo vamos a aprovechar también. Un bol de cierto tamaño en el que vamos a poner la lechuga. Ya limpita, bien limpita, ¿eh? Ponemos la lechuga y le vamos a echar sal. Lo primero, la sal. Voy a coger dos tenedores. Y vamos a removerla para repartir bien la sal por toda la lechuga. A ver, este un poquito más picadita, no tengas tú que hubiera venido mal. Bueno. Y una vez que hemos puesto la sal, le vamos a poner balsámico de mango, crema balsámica de mango, que le aportará, además del sabor del vinagre, le va a aportar saborcito a la fruta. Y hasta el tapón debe estar bueno. Fijaros, uy, 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 qué colorcito está cayendo aquí. Bueno, esto de momento lo voy a dejar así. El aceite de cocina familiar, que no está rico ni nada. Lo mezclamos bien. Ponemos bien nuestro aro emplatador y vamos a poner lechuguita. Así, venga. No hace falta más. Con esta es más que suficiente. Bueno, lo que os he dicho antes. Ahora voy a coger un tomatito y lo voy a poner aquí. Así, abierto. Bueno, yo voy a montar esta ensalada que para lo que es el plato os va a servir. No hace falta que hagamos mucho más. Y ahora, a ver, la mousse de pimentón. Vamos a poner cuatro puntos para poner las cuatro rodajitas de pulpo que están aquí. Que están aquí. Así. A este pulpo ahora le pondremos un poquito de sal por encima. Un poquito de sal, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, esta sal gordita, sal de mar. Un poquito, ¿eh? Así, unas pepitas o unos granitos de sal. Me lo voy a dejar por aquí. A ver, ahora el aguacate vamos a ponerlo por aquí. Aguacate, ponemos seis puntitos porque le podemos poner seis gambas. A ver, me vais a perdonar, pero esto es tan pequeño y es que quiero hacerlo así que me quede de esta formita. Y esas pinzas son tan grandes que que no, que no, oye, que no. Se hace mejor así. yo los mejillones se los voy a poner aquí arriba. No quiero que se me mezcle el pulpo y las gambas con los mejillones. Vale, así mismo. Bueno, pues esto es una ensalada ya creo yo que con una presencia molona, ¿no? Vamos a ponerle un poquito de la crema esta de balsámica de mango así por encima y ahora le vamos a poner un poquito de aceite pero lo voy a echar con la aceitera que me cae muchísimo menos. A ver. Así. Esta aceitera está muy bien porque cae muy poquita cantidad de aceite. Bueno, amigos, amigas, aquí tenéis una ensaladita rica de verdad. Vamos, yo creo que esto va a estar muy, pero que muy rico. Oye, que al tomate no le son nada, ¿eh? Si quiero un poquito de sal, ¿verdad? El tomatito con sal ya nos vale. Ya cogeremos aceite y vinagre de lo que hay por debajo. Venga, no te caigas, por fa, ¿eh? No me vayas a hacer el feo, ¿eh? No te me caigas, ¿eh? Bueno. Bueno, ensaladita. Jo, a mí voy a poner esto en un restaurante y ya directamente fripo. Podría echarle un poquito de... Fijaros que yo sobre la marcha voy pensando cosas para una decoración un poquito más sugerente. Al pulpo le ponemos así un poquito de pimentón por encima, ¿verdad? Ya que parece otra cosa. Es que el pulpo tan blanco me parecía como feo dejarlo. Amigos, amigas, una ensalada de 10. Venga, vamos a bajarlo en 8. Vamos a bajarlo en 8 para mejorarla para la vez siguiente, ¿vale? Espero que la hagáis y que la disfrutéis. Yo, esta la voy a disfrutar pero en... en nada. ¡Gracias!